Hoy dejamos la esterilla, no porque no sea nuestra mejor compañera cuando practicamos yoga, sino porque hoy la vamos a permitir que sea ella la esterilla quien observe nuestra práctica. La vamos a dejar aquí, observando, junto a esta otra silla. Me llamo Gopala, pertenezco al centro de yoga Shivananda Vedanta y hoy vamos a compartir una sesión de una media hora aproximadamente en la que vamos a trabajar y vamos a experimentar, el trabajo suena un poco laboral, vamos a experimentar y vamos a disfrutar de una sesión de yoga adaptado para la práctica en la silla. Así que hoy la esterilla se queda a un lado y nuestra silla se va a convertir en la protagonista de nuestra tarea. Junto a esta silla que no tiene brazos, tenemos esta que sí tiene brazos, porque algún ejercicio de los que vamos a practicar requiere de la práctica con una silla que tenga brazos. Es tan sencillo como eso. Así que esta silla y la esterilla nos observan. Comenzamos con una posición en la que vamos a situarnos en la parte trasera de la silla y para experimentar cómo sentirnos mejor en la silla, vamos a aprender a sentarnos de la siguiente manera. Voy a colocar la zona glútea en la parte del respaldo, voy a dejar deslizar la espalda, de forma que aunque no esté acostumbrado o acostumbrada a mantener la espalda recta, cuando nos sentamos de esta manera, nuestra columna vertebral tiende a mantenerse en una completa verticalidad. Coloco ahora la silla frente a la pantalla para que haya esa presencia directa. Y vamos a comenzar nuestra práctica con un pequeño rato que nos ayuda siempre para regular nuestra distancia, que es parte de la adaptación de nuestra experiencia. Bien, en el primer ejercicio nos vamos a limitar a colocar las palmas de las manos encima de las rodillas, a cerrar nuestros ojos y a mantener la postura que hemos llevado a cabo para sentirnos bien, sentándonos mejor. La espalda está recta, los hombros están relajados. Y a continuación nos limitamos en esta posición a sentir firmemente las plantas de los pies en contacto con la tierra y sentir la suave caricia de nuestras propias manos, llevando energía a nuestras rodillas. Y así, de esta forma, mentalmente repetimos, yo relajo mis pies y mis tobillos, yo relajo mis pies y mis tobillos, mis pies y mis tobillos, relaxa. Observo ahora mis pantorrillas y mis rodillas mentalmente, y repito, yo relajo mis pantorrillas y mis rodillas, yo relajo mis pantorrillas y mis rodillas, mis pantorrillas y mis rodillas, relaxa. observo ahora mis muslos y mis caderas y repito mentalmente yo relajo mis muslos y mis caderas yo relajo mis muslos y mis caderas mis muslos y mis caderas relax a continuación observo mi espalda que está en contacto con el respaldo de la silla espalda y respaldo de la silla unidos yo relajo mi espalda yo relajo mi espalda, mi espalda relax observo ahora mis hombros observo mis brazos y mis manos yo relajo mis hombros, mis brazos y mis manos yo relajo mis hombros, mis brazos y mis manos mis hombros, mis brazos, mis manos relax Llevo la atención al cuello y la nuca Y repito, yo relajo mi cuello y mi nuca Yo relajo mi cuello y mi nuca Mi cuello y mi nuca relax Observo ahora mi cráneo Yo relajo mi cráneo Yo relajo mi cráneo Mi cráneo relax Observo los músculos de la cara, los ojos y la garganta Yo relajo mis músculos de la cara, ojos y garganta Los músculos de la cara, ojos y garganta relax Observo mi pecho y mi abdomen Yo relajo mi pecho y mi abdomen Mi pecho y mi abdomen relax Y mantengo la atención en mi proceso respiratorio Ya sea mi práctica avanzada Ya sea hoy mi primera sesión de yoga Porque unos y otras estamos en el mismo espacio De experimentar nuestro cuerpo De observar nuestra respiración De entrar en el silencio Durante los próximos simplemente 30 segundos Continúo respirando y observando mi cuerpo Y desde esta observación llevo la atención ahora a los dedos de los pies y de las manos Cuando los dedos están dentro del recipiente de su zapato, su zapatilla Hoy la práctica puede realizarse en una forma en la que usamos zapatos Movemos los dedos de los pies dentro del zapato Movemos los dedos de las manos dentro o alrededor de las rodillas Sintiendo que las manos se separan de las rodillas Y ahora llevamos los brazos abriéndolos Intentando tocar la pared derecha y la pared izquierda Separándolos, elevando los brazos Hacia la parte superior de la cabeza Colocando primero las palmas de las manos En esta posición, frente a nuestra pantalla Juntando las palmas de las manos Entrelazando los dedos Volteando las palmas Y sintiendo como nuestra espalda Se está estirando convenientemente Intenta que no hagamos una forma de Oh, sino estirar completamente Los brazos lo más hacia arriba posible Y ahora invertimos Y colocamos las manos encima del cráneo Pero sin apretar Simplemente reposando las manos encima del cráneo Repetimos el ejercicio Muy depurativo para el sistema nervioso Y los pares de nervios Que salen de la médula espinal Hacia derecha e izquierda Muy sencillo Todos y todas podemos Llevar a cabo este ejercicio Y suavemente llevamos las palmas Encima de las rodillas Vamos a practicar Algunos sencillos ejercicios En los que la silla Como decía Es nuestra protagonista El primero ya lo hemos realizado Es una tracción En la que las vértebras Se separan entre sí Y ahora vamos a hacer un ejercicio Similar a las prácticas Como Padastasana O Pashimottanasana En la que hay una flexión De nuestro cuerpo Hacia siempre hacia adelante Como buena flexión Y para ello Vamos a Elevar de nuevo los brazos Dejarme que Corrija un segundo La orientación De la cámara Para mayor calidad De la observación Entonces llevamos los brazos Hacia arriba Lo más hacia arriba posible Tira bien hacia arriba No en V No cerrando los brazos Y a continuación Muy lentamente Voy a descender Llevando las palmas De las manos Los brazos De forma Que abandono mi cuerpo En el interior de mis piernas Y mantengo El descanso completo De mi cuerpo Las manos pueden tocar El suelo O pueden quedarse Colgando según La capacidad De flexión De nuestra columna vertebral Sabiendo que Todos los objetivos Se cumplen Con la actitud De abandonar el cuerpo Y desde aquí Para deshacer La posición Siempre dejo Los brazos caídos Dejo caída La cabeza Dejo los hombros caídos Tan importante Deshacer la posición Como montarla Hasta que la espalda No está completamente recta Los brazos Se acercan A nuestros costados Las manos Se vuelven a colocar En los muslos No elego completamente La cabeza De esta manera Podemos practicar Una flexión De mucha calidad En cualquier momento En el que nos encontremos En cualquier espacio En el que nos encontremos De hecho Ese es el objetivo De la práctica De este yoga Adaptado Y en sí Ya hemos realizado La flexión Ahora vamos a realizar La extensión En tres variantes En tres modelos Según vuestra capacidad Y siempre evitando Cualquier tipo de riesgo En la estructura Del cuello Bien Para ello Voy a colocarme En esta posición lateral Para que sea más fácil La observación Del ejercicio Bien Fijaros El primer ejercicio De extensión La contrapostura De la flexión Similar al Por ejemplo El ejercicio número El ejercicio número Dos Y once De surya al mascar Esta práctica Tradicional del yoga Vamos a colocar Las palmas De las manos En la parte posterior Del asiento De la silla Firmemente Lo agarramos En esta posición Voy a elevar El pecho Hacia adelante Voy a llevar El pecho Hacia adelante Más que llevarlo Y este Sencillo ejercicio Configura ya Un proyecto De extensión Ahora elevo Un poquito más El pecho Hacia arriba Como si quieran Mirar El techo El techo El cielo Y abro los hombros Hacia detrás De forma que los glúteos Pierden algo De contacto Pero no todo Con el asiento De la silla Dejo suavemente En extensión Con el cuello Lo que me permita Mi capacidad De extensión Y muy lentamente Voy quitando presión A las manos A los brazos Recuperando Recuperando La posición Neutra De mi espalda Fijaros Que sencillez En la práctica De esta Extensión También similar De la presión De la presión En el asiento Estirando Y en los codos Llevo Y ahora Una vez Me coloco En esta posición Voy a colocar Las palmas De las manos En el pecho Entrelazando Todos los dedos Menos el índice Y en esta variante Voy a elevar Los brazos De forma Que las orejas Están en contacto Con la parte interior De los brazos Y voy a incrementar Ligeramente La extensión Con Soporte muscular De forma Que no caemos Y que la cabeza No cae La cabeza Para seguridad Cervical Siempre Se sitúa Entre los antebrazos Hacemos la extensión Hasta donde Nos permite Nuestra Capacidad De control muscular Y volvemos A la posición Neutra De la espalda Lentamente Llevamos las palmas De las manos En posición de plegaria Al pecho Y colocamos Las manos De vuelta Envolviendo Las rodillas Esa sería Una extensión Adaptada Ya tenemos La flexión Ya tenemos La extensión Y ya tenemos La tracción Vamos ahora A invitar A nuestra Silla de honor Para hacer La práctica De la torsión Para que las vértebras Se compriman Entre sí Vamos a ello Vamos a cambiar Durante un segundo Una silla Por otra Dejamos la esterilla Que siga presidiendo Como buena compañera Que es Nuestra práctica Vamos a utilizar Ahora Una silla De estas Características O cualquiera Que tengamos a mano Que tenga brazos De acuerdo Bien En esta práctica Vamos a hacer La torsión Sentándonos Como hemos dicho En la parte Posterior Del asiento Las plantas De los pies De nuevo Están en contacto Con la silla Vamos a elevar El brazo Derecho De forma Que se crea Un estiramiento Del costado Recordar Que la oreja Siempre está En contacto Con esta parte Del brazo Por delante De la silla Con la mano Derecha Vamos a agarrar El brazo izquierdo De la silla Vamos a elevar El brazo Izquierdo A la vertical De forma Que también Entra en contacto Para estirar El lateral Izquierdo Contacto Del brazo Con la oreja Por detrás De la silla Vamos a llevar El brazo Derecho A agarrando La El brazo Izquierdo De la silla Mirando Bien al frente Enderezando La columna Vertebral Creciendo Y ahora Al inhalar Muy lentamente Desde la zona Lumbar Dorsal Pervical Y La cara El cuello Y la cara Vamos a hacer La torsión Hacia el lateral Izquierdo Según Nuestras capacidades Puede ser Muy sencillo Podemos llegar A observar A la pared De la izquierda O incluso La que tenemos Detrás Siempre Paso a paso Según Nuestras posibilidades Sentir ahora Como se produce Al mantener La torsión Un movimiento respiratorio Suave Inhalando Y exhalando Y de esta manera También Vamos a Girar La cabeza Al frente Y a ir Deshaciendo La torsión Tan lentamente Como podamos Toda lateralización Requiere La lateralización De la parte Contraria Para respetar Los principios De la Práctica Vamos a Vamos a Elevar Ahora El brazo Izquierdo Con la misma Técnica De acercar La oreja Al brazo Voy a Colocar La mano Izquierda En la posición De agarre Del brazo Derecho De la silla Por la parte Con el brazo Derecho Vamos a Elevar Y vamos a Amarrar El brazo Izquierdo De la silla Fijaros Que la posición Inicial Es como Si nos vemos En la foto Estamos como Un poco Viados Bueno Siempre está bien Al caír Esta postura Un poco De lío En el yoga Para luego Ser capaz De desviarnos Desde la situación De tensión A la relajación Inhalo Y al exhalar Muy suavemente Voy a Torsionar Todo mi cuerpo Desde abajo A arriba Primero La parte Que está En contacto Con la silla La cuela lumbar Dorsal Rical El cráneo Y según Nuestras posibilidades Miramos un poquito En diagonal 30-40 grados Hasta 90 grados En lateral Y si Podemos continuar Con nuestra práctica Miramos Hacia detrás Muy lentamente Deshacemos el ejercicio Tan lenta Y conscientemente Como podemos Hasta la posición Neutra Esta sería La posición De la torsión Similar a Ardhamachandriyasana Y otras posturas De torsión Pero especialmente Ardhamachandriyasana Cuando lo practicamos En el suelo Utilizando los brazos De la silla Una posición Muy reconfortante Que notaremos Notaremos siempre Una mejoría De nuestro cuerpo Cuando la practiquemos Esperanza Especialmente La columna Vendera Vamos a invitar A nuestra silla Con brazos A quedarse En un lado Y por qué no Mantenemos Nuestra Este guía Este guía En una posición De observación Hoy Esta es nuestra Observadora Y colocamos De nuevo Esta silla Fijaros En la hipótesis De que no Tuviéramos Los brazos De la silla Os voy a enseñar A hacer esta práctica También Con Ausencia De brazos En la silla Ya conocemos La técnica Elevo el brazo Derecho A la vertical Y en vez de agarrar El brazo De la silla Agarro La cadera Izquierda O el muslo Izquierdo Su inserción En la cadera Elevo el brazo Izquierdo De la misma manera Volteo Por detrás Agarro Mi cadera Y en esta posición Donde Veis Las dos manos Están Cada una En el lado contrario Inhalo Y voy realizando La torsión Tal de tal De como puedo Volvemos Deshaciendo La posición Y vamos Directamente A la contrapostura Para la compensación Elevando el brazo Izquierdo Con la mano Izquierda Agarro La cadera Derecha Con el brazo Derecho Alzado Para estirar Bien la columna Vertebral Mientras más Tracciono Y separo Las vertebras Entre sí En esta posición Mayor será La caída De la Tracción De perdón De la rotación En este caso Muy lentamente Podemos Hacer la práctica Con los ojos Cerrados De manera De manera De manera De manera Pausada Y la rotación Y la rotación A un lado Y a otro Nos queda Un movimiento De los movimientos Básicos De nuestra Columna Pertebral Abrir Izquierdo Nos mantenemos Bien en contacto Con la silla Según nuestras Capacidades Mantenemos la Inclinación 20 o 30 Segundos Deshacemos Cuando deshacemos La postura Elevamos otra vez El brazo Que genera Tracción Muy lentamente Colocamos Colocamos la mano En contacto Con la rodilla Observamos Cambiamos Brazo izquierdo Cambiamos A la lateralización Contraria Que va a compensar Nuestro trabajo Elevamos el brazo Lo más posible Para traccionar Y lentamente Vamos a inclinar Dejando el brazo Caído a la derecha Aunque podemos Hacerlo con soporte También O incluso Agarrando el brazo De la silla Si existiera Apoyando el codo En esta posición Cualquiera de las variantes Es posible Lo más importante Es que la inclinación No eleve Esto sería incorrecto Para una práctica Adaptada y sencilla No digo que no sea posible Intentar que los dos Isquienes Estén en contacto Con el Asiento de la silla Y lentamente Deshacemos Su alma entera A veces Hablamos de los isquienes Y no sabemos exactamente Donde están Es una buena práctica Sentarnos Utilizando Esta parte Inferior De la estructura Pélvica Y para ello Vamos a elevar Para reconocer Los isquienes Vamos a colocar La mano derecha Justo debajo Del huesecito Donde nos sentamos Y podemos ir Un poquito Hacia adelante Hacia detrás A derecha A izquierda Sintiendo Sintiendo La presión Entre Los dedos De la mano El isquien Y el asiento De la silla Si queremos Ahora reconocer El izquierdo Manteniendo El derecho Repetimos Introducimos La mano izquierda Debajo De la masa glútea Y podemos Observar Que Hay un desplazamiento En el que De abajo A arriba Está el asiento De la silla Nuestros dedos Y encima Los isquienes Podemos ir Hacia derecha A izquierda Simplemente Como un ejercicio Casi un juego De reconocimiento De nuestros isquienes Bien Vamos a trabajar Ahora con un estiramiento De toda la parte Posterior De nuestro cuerpo Un ejercicio En el que No estamos sentados En la silla Pero utilizamos La silla Como soporte Y para ello Vamos a Colocarnos Primero Detrás De la silla Vamos a Mejorar Un poquito El plano Perfecto Y en el ejercicio Colocamos Las palmas De las manos Encima De la silla Nos colocamos Con nuestras piernas Los pies Un poquito Abiertos Más o menos El ancho De las caderas Este sería El ancho De las caderas No mantenemos Los pies juntos Para generar Un mayor equilibrio Bien Colocamos La posición Bien Y ahora Vamos a Ir caminando Hacia detrás Hasta que Las orejas Están en contacto Con la parte interior De nuestros brazos Y formamos Un ángulo aproximado De 90 grados Con la espalda Lo más recta posible No la dejamos Curvada En flexión Ni siquiera Y tampoco En extensión Y atención A esta observación La cabeza No está En extensión Por encima De las orejas De los hombros Tampoco está En flexión Sino que está En una posición Neutra Como si estuviéramos De pie Y en esta posición Las orejas Tocan La parte interior De los brazos Mantenemos La posición Durante unos segundos Respirando Inhalando En tres tiempos Exhalando En tres tiempos Y permitiendo La observación Del estiramiento De los músculos Desde las manos Muñecas Antebrazos Codos Brazos Hombros Toda la espalda Las caderas Zona glútea Y todos los músculos Isquiotibiales El sóleo Hasta los talones Y las plantas De los pies Y lentamente Vamos caminando Pero observa Como caminamos La cabeza está caída Y vamos a ir Deshaciendo La posición Tan lentamente Como podamos Tan conscientemente Como podamos Hasta que Los brazos Están Siguiendo la ley De la gravedad Completamente caídos Entonces Elevamos Finalmente La cabeza A la posición De otra Es un ejercicio Muy adecuado Con la silla Que nos sirve De un gran apoyo Quería acabar También Con dos ejercicios Muy sencillos Que nos van a servir Para concentrarnos En nuestros pies Entonces Vamos a colocarnos Para que Se observen bien Los pies Bien Entonces Este ejercicio Consiste en una práctica Que simula Que simula El caminar Cuando estamos sentados Bien Colocamos las palmas De las manos Encima de las rodillas Y vamos a levantar El talón derecho Y desciende El talón derecho Sube el talón izquierdo Desciende el talón izquierdo Sube la punta derecha Desciende la punta derecha Sube la punta izquierda Desciende la punta izquierda Y ahora vamos a invertir Punta talón Punta talón Punta talón Vamos a inhalar Vamos a exhalar Vamos a inhalar Vamos a exhalar Lo hago también en esta posición Para que se observe Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Invertimos el contacto En el suelo De la punta Del pie derecho Con el talón De la planta Del pie izquierdo Como está En esta posición Vamos invirtiendo Colocando la punta Del pie izquierdo Y el talón Del pie derecho Y coordinamos Con la respiración Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Y así lentamente Durante unos 30 o 40 segundos De esta forma Hay un gran movimiento De los líquidos Acuosos Ya sean linfáticos O sanguíneos Y se estimula Su movimiento Cuando estamos En la quietud Por ejemplo De trabajar En una oficina Durante un pequeño tiempo Y paramos También los mugras Son de gran importancia En la práctica Del yoga adaptado Y en sí Vamos a optar Por la práctica De tres mugras Y una combinación De ellos Para los cuales Vamos a abrir un poquito El plano Concentrándonos En la parte Del pecho Perfecto Colocamos las palmas Primero en plegaria Llevando los antebrazos En línea Muy bien Y de esta posición Vamos a ir elevando Hasta optar Por la postura Del rayo Los dedos Están entrelazados En esta En este mudra Vamos a colocar Un poquito Disculpar El plano Para que Observeis La postura De las manos Elevamos Entrelazamos Fijaros Solo los dedos Índices Están en contacto Los demás Están entrelazados Elevamos Bien Las manos Lo más Hacia arriba Posible Cerramos Los ojos En la posición Sintiendo El estiramiento Y desde esta posición Juntamos las palmas De las manos Volvemos A la posición De la plegaria Y desde aquí Vamos a ir a la posición De Ganesha Mudra Vamos a colocar Las palmas En contacto Una Con la otra Y en la posición Vamos a entrelazar Los dedos De forma que Exista la misma presión Hacia el lateral Derecho O izquierdo Y se compensen Las fuerzas La espalda Está completamente Recta En este Ganesha Mudra Cierra los ojos Suavemente Ve de nuevo A la posición De la plegaria Y desde ahí Vamos a Elevar Los brazos Hasta Mudra Del rayo Y vamos a Volver A la posición De la plegaria Para deshacer Muy lentamente Y colocar Las palmas De las manos Encima De las rodillas Cerramos los ojos Durante unos segundos Y de la misma manera Que enfocamos En el silencio Nuestro El inicio De nuestra práctica Lo acabamos En este formato Inhalamos Y al exhalar El aire Repetimos El mantra Un Para acompañar Conscientemente El trabajo Que hemos realizado Y repetiremos El ejercicio Tres veces Inhalamos 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 Muy bien Y hasta aquí Hemos realizado Esta práctica De asanas tradicionales Las que Hacemos Habitualmente En el Centro de yoga Shivananda Meddanta Y que Hemos adaptado A este Cambio terminológico Para que sea Adaptable A la totalidad De las personas Que puedan Escucharnos No hay que conocer Nada de yoga Esta puede ser Tu primera sesión Todos los ejercicios Que practicamos Tradicionalmente En la esterilla Y tumbados en ella Se pueden realizar Incluso Sur y a namaskar Los movimientos En calentamiento Tradicionales Bien conocidos En el mundo De yoga En la silla Este es solamente Una pequeña Píldora De lo que Podemos hacer Y además Este es Un programa Que Apoyado por La Escuela El centro El centro Shivananda Meddanta Hemos Trasladado A La carrera Judicial En España Es decir Que Los jueces Y los magistrados De España Tienen la oportunidad De hacer estas prácticas También hemos llevado Estos ejercicios Al mundo laboral Especialmente Por mi procedencia Como jurista A espacios Como despachos De abogados Un mundo fiscal También De la agencia tributaria En alguna ocasión Es decir En varias ocasiones Hemos realizado Y estos ejercicios Se pueden realizar Como hacemos habitualmente Con chaqueta Con corbata Y siempre con zapatos Fijaros Toda la práctica La hemos realizado Con zapatos Muchísimas gracias Por vuestra atención Y tenéis Mucha información Sobre las prácticas De yoga tradicional Que hacemos En el centro De yoga Shivananda En www.shivananda.es Y También acabado En ORG Para todos los centros En el mundo Y algunos de esos ejercicios Que hemos realizado En En la práctica Que llevamos a cabo Con chaqueta Y corbata Están En una página Que lleva El nombre Que me puso Mi maestro Que es www.gopala.es Y ahí podéis ver Varios vídeos Similares A los que hemos estado Practicando Muchísimas Gracias Por vuestra atención Y Cerramos Vuestra sesión En este momento Con el gran Agradecimiento A vuestra Participación Gracias por ver el video Gracias.